Hola, soy Elena Asensio y hoy os voy a hablar de la administración o aplicación online del test BADIC. La aplicación online es muy sencilla, tiene la ventaja de que no requiere comenzar con las explicaciones colectivas, no requiere controlar tiempos y no requiere controlar las respuestas a los ejemplos o comprobar que se responde en el lugar adecuado, en la columna y línea correspondiente de la hoja de respuestas, etc. Es muy fiable, ya que las explicaciones se uniformizan mejor sin depender de los matices que los diversos administradoras puedan hacer, los tiempos se controlan con mayor exactitud y no se introducen posibles errores ni al emitir las respuestas ni en su corrección. Los alumnos se suelen sentir más atraídos por el formato y presentación en pantalla del reto que les supone las distintas preguntas o elementos del test. Su atención se centra más fácilmente en la tarea en su pantalla individual y tiende a aislarse mejor de los aspectos circunstanciales del medio ambiente. Es muy eficiente, ya que no requiere manipular las respuestas emitidas para corregir pruebas y, sobre todo, permite valorar inmediatamente resultados completos sin tener que realizar ningún trabajo añadido. La aplicación online es más objetiva, ya que no se altera ninguna respuesta, no se modulan las explicaciones previas según el grupo administrar o el profesional que lo aplica. Por supuesto, el evaluador debe cuidar y controlar la marcha de la aplicación, sobre todo si se hace con grupos de alumnos. En este caso, vamos a utilizar una licencia demo con seis usos que hemos solicitado a través del formulario que ustedes pueden encontrar en nuestro blog. Empezamos introduciendo el usuario y contraseña que nos han proporcionado. Esta licencia tiene activados todos los niveles del BADIC. Como paso previo a la aplicación online, debemos crear el centro y el alumno. Para crear un centro, hacemos clic en el botón Centros que podemos encontrar en el menú vertical de la izquierda, dentro del apartado Gestión. En la parte superior de la pantalla, dentro del área Edición, encontramos una serie de campos que debemos completar. Nombre Población Comunidad Autónoma Si queremos que en los informes figure el logotipo de nuestro centro, hacemos clic en el botón Examinar. Por último, hacemos clic sobre el botón Añadir. Después de haber creado el centro y los cursos, solo nos queda por introducir la información relativa a los alumnos. Primero nos dirigimos a la sección Cursos, Alumnos, del menú principal de la parte izquierda de la pantalla. En la parte superior de la pantalla podemos ver los submenús Cursos y Alumnos. Hacemos clic en Alumnos, desde el área de Edición, podemos Añadir, Eliminar o Modificar. Para añadir un alumno, rellenamos los campos Curso, Nombre, Apellidos y Género. Hacemos clic en Añadir. Importante, antes de hacer clic en Añadir, verifique que el nombre del alumno es correcto, ya que no se podrá modificar a posteriori. En el momento de hacer clic en Añadir, se consumirá un uso. El alumno ha sido añadido, como podemos ver en el listado central de alumnos. Una vez que hemos creado el centro y el alumno, ya podemos realizar la aplicación online. Recordamos que la aplicación del BADIC online está disponible para los niveles del BADIC E2, E3, M y S. En nuestro caso vamos a realizar la administración del nivel M. Hacemos clic en el botón Aplicación online. Se muestra la pantalla de filtro por año, que por defecto muestra el año de curso escolar actual. Hacemos clic en Continuar. Para que un alumno realice las pruebas, deberá tener un usuario y una contraseña, que introducirá en la pantalla inicial del gestor BADIC. Dicho usuario y contraseña es lo que nosotros crearemos a continuación. Seleccionamos el curso en el que se encuentren los alumnos para los que queramos generar los nombres de usuario y contraseña y hacemos clic en el botón Continuar. Hacemos clic sobre los alumnos para los que queramos generar los nombres de usuario y contraseña y hacemos clic en el botón Generar contraseñas. Un mensaje nos indica los usos que se van a consumir. La generación de cada par Usuario y Contraseña consume dos usos. Para continuar, hacemos clic en Aceptar. Una vez que tengamos el usuario y contraseña de cada alumno, podemos generar un archivo PDF para cada uno, con unas breves instrucciones junto a su usuario y contraseña. Archivo que podemos imprimir y darle a cada alumno para que sepa lo que tiene que hacer. Para ello, hacemos clic en el botón Fichero con Usuarios. Este es el fichero que se genera para cada alumno. Para realizar las pruebas, cada alumno solo tiene que introducir su usuario y contraseña en la dirección www.gestorbadi.com y seguir las instrucciones que aparecen. El orientador o evaluador deberá estar presente en todo momento, controlando que los alumnos van completando las pruebas y entienden correctamente las instrucciones que aparecen en pantalla. Como si se tratase de una aplicación en lápiz y papel, no deben realizarse todas las pruebas seguidas, sino que deben realizarse dos sesiones con un descanso mínimo de 15 minutos entre ellas. Una forma habitual es pasar las pruebas 1 a 4 en la primera sesión y en la segunda pasar el resto, dejando para el final la prueba 7, que es la de memoria de relato oral. A diferencia de la aplicación manual, en la aplicación online se recomienda dejar la prueba 7 de memoria de relato oral para el final. La razón es exclusivamente por motivos técnicos. Al introducir el usuario y contraseña, pasamos a una ventana en la que se muestran las 9 pruebas que podemos realizar. A la derecha de cada prueba indica su estado, en nuestro caso, pendiente. Seleccionamos la prueba 1, analogías verbales, y pulsamos en continuar. Nos aparece un mensaje recordándonos la resolución que debe tener la pantalla. También nos indica que tenemos dos ejercicios de ejemplo para familiarizarnos con la prueba. Pulsamos en continuar. La pregunta que nos aparece es ¿Qué palabra completa mejor esta analogía? Y nos muestran 5 posibles respuestas. Seleccionamos la que creemos correcta y pulsamos en continuar. Si la respuesta es incorrecta, nos indicará que debemos probar otra respuesta. Este mensaje solo aparece en las preguntas de los ejemplos. Al terminar, nos aparece una ventana en la que nos informa de que vamos a comenzar la prueba y el tiempo que tenemos para hacerla. En nuestro caso, es de 8 minutos, ya que es primero de eso. Al comenzar la prueba, nos aparece una ventana con el mismo formato que en las preguntas de los ejemplos, salvo que en este caso, se muestra el tiempo que nos queda para terminar y una barra de seguimiento en la parte superior. La prueba finaliza al terminar el tiempo o al pulsar finalizar en la última pregunta. En la siguiente ventana, nos felicita y nos indica el tiempo que nos ha quedado, si es el caso. También nos da opción de continuar con la siguiente prueba o salir de la aplicación. Al pulsar en continuar, nos aparece la ventana de las pruebas en la que ha cambiado el estado de la prueba 1 a finalizado. Vamos a continuar con la prueba 2. Series numéricas. Las dos preguntas de prueba son ¿Qué número continúa esta serie? Contestamos ambos ejemplos y pasamos a la prueba. En este caso, en este caso tendremos 10 minutos. Al finalizar la prueba, nos aparece una ventana semejante a la de la prueba 1. Pulsamos en continuar y pasamos a la prueba 3, matrices lógicas. En este caso, las preguntas del ejemplo son ¿Qué figura debe ir donde la interrogación? Dispondremos de 10 minutos para finalizar la prueba 3. Continuamos con la prueba 4, completar oraciones. Las preguntas del ejemplo son ¿Qué palabra complementa mejor el significado de esta oración? En esta prueba, dispondremos de 9 minutos para finalizarla. Al terminar, podemos continuar con la prueba 5 o, como nos recomienda el manual, dejar el resto de las pruebas para la siguiente sesión. La prueba 5, problemas numéricos, dispone, al igual que las anteriores, de dos preguntas de ejemplo. En este caso, la pregunta es ¿Elige el resultado mayor? El tiempo asignado a esta prueba es de 11 minutos. La prueba 6 es encajar figuras. La pregunta es ¿Cuál es la figura recortada donde la interrogación? Después de finalizar los ejemplos, dispondremos de 7 minutos para contestar las 32 preguntas, que tienen 4 posibles soluciones cada una. Es posible dejar preguntas sin contestar y volver a ellas en cualquier momento. Para obtener las puntuaciones globales, deberemos administrar al menos las 6 primeras pruebas. Por tanto, las 3 últimas no son indispensables. Continuamos con el test, realizando la prueba 8, memoria visual gráfica, y dejando para el final la prueba 7, memoria de relato oral, como nos indica el manual. Como en los casos anteriores, podemos realizar dos preguntas de ejemplo. ¿Cuál de estas tres palabras está ortográficamente mal escrita? Esta prueba la realizaremos en un máximo de 6 minutos. Pasamos a la prueba 9, discriminación de diferencias. Tendremos dos ejemplos y la pregunta es ¿Qué dibujo es diferente? Aquí se nos muestran tres figuras. Por último, pasamos a la prueba 7, memoria de relato oral. En busca de Moby Dick. Tras escuchar el relato, nos proponen dos preguntas de ejemplo con tres posibles respuestas. Pasamos a realizar la prueba para la que dispondremos de 8 minutos. Una vez finalizada la aplicación del test, entramos en gestorbadic.com con nuestra nombre de usuario y contraseña para generar los informes sin necesidad de realizar ninguna corrección de las respuestas del alumno. Seleccionamos el nivel. En nuestro caso, es el BADIC-M. En la sección de proceso de datos, escogemos obtención de informes. Nos aparece una ventana para introducir el curso escolar. Por defecto, nos aparece el actual. En la siguiente pantalla, debemos escoger el tipo de informe colectivo, individual, descriptivo, comparativo de medias, distribución por niveles, verdaderos niveles de CI, cociente de inteligencia, E y G, inteligencia general. Para generar el informe colectivo, seleccionamos su pestaña y escogemos el centro. Podemos incluir o no el cociente de inteligencia, CI, marcando la casilla de verificación. Al pulsar en Ver informes, nos aparece una ventana con la única opción de impresión en formato PDF. Podemos verlo en pantalla o descargarlo. Es interesante indicar que los informes se generan a petición y no se guardan en la aplicación. Podemos acceder a los informes individuales en el menú de la izquierda de Proceso de datos, Informes individuales o directamente en el menú superior. Seleccionamos Individual en la parte superior y Ver informe. Se genera en este caso el gráfico con sus puntuaciones en formato PDF. Pulsamos en Descriptivo para generar un informe individual y parafraseado. En este caso nos aparece la posibilidad de generar el informe en formato PDF y ODT que es un archivo de OpenOffice editable. Marcando la opción Comparativa de medias Accedemos a un informe colectivo en PDF que nos muestra la media de cada clase y si están por encima o por debajo de la media del baremo. El siguiente tipo de informe es Distribución por niveles. Es un informe individual en PDF en el que se muestran tabulados los resultados del alumno. Pasamos a un último tipo de informe. Verdaderos niveles de CI e IG Es un informe colectivo en PDF en el que aparecen los verdaderos valores de CI e IG con un nivel de confianza del 95%. Por último podemos acceder a las respuestas del alumno pulsando en Proceso de datos Introducción de datos y seleccionando el alumno. Estas puntuaciones a criterio del orientador o del evaluador se pueden modificar. Para cualquier duda estamos a vuestra disposición. Un saludo. Estas puntuaciones 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 Gracias.